A cuatro días de la quincena inicia Ayuntamiento el pago a cuentagotas de sus empleados de confianza. La directora de Recursos Humanos del municipio, Vanessa Gracia Aguilar, confirmó que los sueldos de policías, protección civil y Cendis ya están pagados en tiempo y forma. Sin embargo, dijo que con esfuerzo, apenas este día la dirección de egreso le solicitó una primera relación de empleados de confianza para pagarles y así de esta manera se irá pagando a demás trabajadores. Sí, efectivamente estamos haciendo un esfuerzo para poder pagar la nómina y ahorita ya se les pagó todo lo que es el personal sindicalizado, a seguridad pública, lo que son bomberos y lo que es los Cendis. El regreso nos está pasando a nosotros una relación de las personas que ya van a poder pasar a cobrar y eso estamos haciendo en este momento, avisando a las direcciones para que la gente ya pueda venir aquí a recibir su pago. Gracias a Aguilar, añadió que el orden de quien cobra primero de los empleados de confianza es basada en quien gana menos a más, por lo que aclaró que los subdirectores y directores de dependencias son los últimos en cobrar, citando de ejemplo que han tenido que cobrar hasta dos días antes de la quincena siguiente. Pues mira, nosotros ahorita estamos pasando una relación de todos los sueldos, bueno, de todos los empleados de acuerdo a cómo van ganando y basamos los números a lo que es egresos y egresos va dependiendo de la cantidad que tenga para pagar, pues va destinando el dinero correspondiente. En el caso de lo que son los directores, subdirectores y jefes de departamento son las últimas personas que terminan cobrando su quincena, cuando ya empieza a llegar el recurso se les paga primero a los jefes de departamento y subdirectores y los últimos que quedan por pagar, bueno, son los directores del ayuntamiento. En este caso, por ejemplo, usted es ingeniero, ¿cómo cobra también? Igual, igual que todos, al final, digo, todos nosotros estamos apoyando esta situación y recibimos cuando nos avisan, pues llegamos a lo que son las cajas. La funcionaria dijo que en últimos días se han tenido la visita de algunos empleados que la cuestionan un tanto molestos por los atrasos del pago de la nómina. Asimismo, agradeció a todos los trabajadores del ayuntamiento por la tolerancia ante esta situación tan austera que se vive en la administración. La verdad, yo quiero agradecerle a todos los empleados del ayuntamiento todo el apoyo, la solidaridad que tienen aquí con el ayuntamiento, con nuestro presidente municipal, digo, por todo esto que estamos viviendo y sí están apoyando. Sí hay personas que obviamente, pues como todos, viven al día y están esperando el pago correspondiente para hacer sus compras, tanto pagos a la escuela o algún préstamo o demás. Pero personas que han visto que la situación ha sido así últimamente, se ha presentado en esas quincenas, pues ya han estado viniendo aquí a recursos humanos para platicar con nosotros y llegar a un acuerdo para irse de manera voluntaria. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.